¡Suscríbete al canal! Yo solo cumplía instrucciones. ¿Instrucciones de torturarle? ¿Cómo puedo bendecir una situación en la que personas inocentes desaparecen noche tras noche? ¿Sabes? Creo que dentro de poco no dejarán que leamos la Biblia en este país, porque todo lo que hay dentro, todas las páginas se considerarán revolucionarias. Estoy aquí para llevarme la Eucaristía. La Iglesia debe levantar su voz en protesta. Cuando una sociedad está tan harta de injusticias. Te han nombrado arzobispo. No soy el más indicado. Yo te apoyo. Otros no. ¿Usted cree que iré al cielo cuando muera? ¿Por qué se pasa tan mal aquí? Alguien tiene que oponerse a esto. Ha llegado la hora en la que él debe hablar. Mi tarea no es la de dirigir este país. Mi tarea es la de evitar que maten a mi pueblo y a mis sacerdotes. Vosotros sois la Iglesia. Sois el pueblo de Dios. Sois Jesucristo aquí y ahora. Cada uno de vosotros. Sois uno de nosotros. Somos el mismo pueblo. No debemos permitir que eso vuelva a suceder. Romero, edición para coleccionistas. Es la versión remasterizada del clásico de 1989. Protagonizada por Raúl Juliá, muestra la vida del arzobispo Romero. Cuenta cómo el sacerdote se transformó en un líder que inicia una revolución sin violencia, guiada por el amor a Dios. La cinta nació cuando el sacerdote y productor de cine Elwood Gieser conoció la historia de Oscar Arnulfo Romero. Precisamente fundó Polis Production, una productora que busca provocar el diálogo entre personas de fe y quienes no la tienen. Alguien le envió un artículo de Los Ángeles Times sobre la muerte de Romero dos días después de que ocurriera. Cuando la vio, pasó los siguientes nueve años tratando de llevar esa historia a la gran pantalla. Es una historia capaz de llegar a todos. Nos desafía a ir más allá de nuestra zona de confort. Con motivo de la canonización de Romero, Polis Production y Catholic Relief Services decidieron remasterizar la película. Además, sirve para celebrar el 30 aniversario de la cinta. Ya ha sido completamente digitalizada a la resolución más alta posible y con colores más reales. También han eliminado los arañazos de las anteriores impresiones de la película. Ver esta película ahora es como ver una película que no has visto antes. Se ve perfecta, preciosa. Creo que es algo que gustará a la gente. Tom Gibbon se entregó esta versión remasterizada también a la película.